... Montemayor de Pililla se prepara para acoger el viernes... ...y el sábado el quinto festival de narración oral Rompenubes. Es la primera vez que se celebra en la provincia... ...porque las anteriores han sido siempre en la capital. Habrá 32 actuaciones para animar a la lectura... ...o apoyar los cuentacuentos como medio de transmisión cultural. Será la primera y tal vez no la última... Montemayor de Pililla coge el 20 y 21 de julio... ...la quinta edición del Festival Internacional de Narración Oral... ...Rompenubes. 32 actuaciones de artistas nacionales e internacionales. Cuentacuentos en el cine, la chopera... ...o en cualquier lugar del municipio. Toda la localidad convertida en un gran escenario... ...gracias al cuentacalles. Que consiste ni más ni menos... ...que en una ensoñadora visita por el pueblo... ...durante la cual se recrearán cuentos... ...de diferentes partes del mundo... ...narrados por curiosos y mágicos personajes. Y también actuarán en la biblioteca y el hogar de ancianos. En Montemayor de Pililla la tradición oral está muy arraigada... ...y es común en cualquier comida o reunión familiar. Una de las ventajas que tiene esto de la tradición oral... ...es que en los libros podrán ser mejores o peores... ...pero sigues leyendo y siempre se repite exactamente lo mismo. Nos lo contamos mil veces y cada vez suena distinto... ...y cada vez volvemos a escucharlo con la misma atención. Parte del festival es previo pago y otra tiene carácter gratuito. Los precios son populares, abonos de 10 euros para adultos... ...y 5 para niños. Y es que las actuaciones se han dividido... ...teniendo en cuenta la edad de los asistentes. Y aprovechando este festival... ...el Ayuntamiento ha elaborado un programa festivo de 5 días... ...en el que hay que añadir charlas, coloquios o verbenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!